No llores con mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, pero no te alejes, mi amor de su verdad, bajo un cielo cálido, y me siento libre, 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 libre. No llores con mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, Sabe el sol Llevándose Prueba tanto simpatía Disparando La mano De la mano Prueba tanto simpatía Disparando La mano De la mano